¿Cómo es que te llamas? Martín Fiel Ay, así es esta guerra, coronel A cada uno lo que le toca A mí me toca la peor parte No tengo recursos si usted me pide que le dé seguridad en la frontera La patria se lo pide La semana pasada le mandé cabalos ¿Qué más necesita? Necesito jinetes Vamos, vamos No se me pongan tristes Que en seis meses estoy pegando la vuelta Soldados Esto es La frontera Los indios se empecinan en resistir El inevitable triunfo de la civilización Esto es una guerra Y la reacción es traición de la patria ¿No le parece que ese hombre ha sufrido bastante? Es que se trata de un asesino Che y además de ser todo El gaucho está comprometido con su tierra Casado con sus problemas Y divorciado de su riqueza Nos matan de ambos De frío Y nos mandan contra el indio Perdió su rancho Le quitaron su hacienda ¿Y qué podemos esperar? Yo soy gaucho, carajo Y no me avergüenzo La pampa es tierra para vivir con dignidad Pero para eso hay que tener coraje ¡C aplic�� slalom! ¡Cómo! ¡C crear combate! ¡C entre Chan Landia! ¡C 23